Y ahora si arrancamos el tercer bloque de 4x4 deportivo y nos vamos a ir con mi amiga especial la cual extraño muchísimo porque sé mucho que no la veo y que no viene acá a hacerse la canchera con los anteojos grandes, hacerse la moria kazan acá al estudio. Mi amiga especial Romina Pujol y vamos a estar desde su estudio de danza que está remodelando y va a quedar, si ya está bueno el estudio de danza lo que va a venir ahora va a ser increíble. Así que vamos a disfrutar una de sus tantas clases vamos a ver con qué nos sorprende porque ella siempre tiene tantas clases que uno ya no sabe con qué puede llegar a parecer están las madres, están las nenas, está jazz, está clásico, un montón de clases que tiene en el estudio así que si vos querés ser bailarina o querés incursionarte en todo lo que es la danza lo mejor de la ciudad de La Plata es Romina Pujol y lo vas a ver por esto. Bueno, buenas noches, gracias Hanna bueno, una vez más los tengo acá en el estudio en esta ocasión van a ver una clase, están viendo una clase de jazz adultos intermedios como verán mi presencia precisamente habla de ello estoy dando la clase así que no estoy muy presentable bueno, un jazz adultos intermedios ¿por qué intermedios? bueno, como yo siempre les digo que hay diferentes niveles cuando llaman al estudio se acercan, la secretaria las puede informar tenemos un principiantes, un intermedios y un avanzados ¿por qué? porque hay gente mayores de 18 años que nunca hicieron nada, jamás pero les gusta bailar, quieren aprender, bueno, danza jazz principiantes ¿sí? intermedios ¿intermedios en qué se basa? en aquellas personas que bueno, ya vienen con algún conocimiento previo si bien cuando eran más jóvenes, cuando eran más chicas han venido chicas de 35 años para arriba que no están para un avanzado porque por ahí hicieron clase pero tampoco están para un nivel principiantes porque ya tienen una base un previo conocimiento un mínimo conocimiento puede pasar que a pesar del conocimiento previo memoria motriz falle y no se acuerden de nada y bueno, directamente ellos mismos decidan ir a un principiantes casi siempre lo que se hace en el estudio nos manejamos de esta manera cuando viene una persona que dice que hizo algún tipo de actividad relacionada a la danza en vez de enviarlos directamente en el horario de principiantes lo que hacemos es que primero prueben intermedios que es mucho más fácil para nosotros poder evaluarlos ¿sí? desde un nivel intermedio de ahí vemos si vamos para arriba o vamos para abajo ¿sí? si subimos a un avanzados o vamos para un principiantes bueno, en esta ocasión como van a ver como están viendo, perdón se trabaja mucho la técnica se trabaja la postura se usa todo lo que son los plie, gran plie los tandíbulos, batman la postura de la espalda la postura de las manos los hombros que es tan difícil sobre todo para un adulto que trabaja a veces en una oficina está así, ¿sí? escribiendo máquina bueno, en esta clase se trabaja mucho bajar los hombros, relajar alargar el cuello como siempre les digo a mis alumnos entre la cabeza y el torso existe algo que se llama cuello bueno, tienen que hacerlo saber este, al cuerpo bueno, acá estamos preparándonos también que para las coreografías de fin de año les comunico y les informo a todos que bueno, nos vamos a estar presentando el día 18 de diciembre en el Coliseo Podestá como siempre, hace ya bastante que estamos haciendo dos funciones dobles funciones bueno, para que todos puedan tener su acceso, ¿sí? así que bueno, por el momento estamos preparando pura coreografía en esta ocasión, bueno lo único que van a ver es centrada en calor y técnica coreografía es sorpresa para más adelante para, bueno, cuando vengan a filmar ya van a ver qué lindo que está los espero a todos este horario es lunes y miércoles de 19.30 a 21 las clases les recuerdo que son de una hora y media y si no, con la información que aparece en pantalla gracias